En un estudio que hicimos en el BID, que a mí me impresionó muchísimo, demostrábamos como un aumento del 10% de penetración de banda ancha en la región, podríamos anticipar un crecimiento de 3.2% de la economía, o sea, sobre el tamaño del BID, 3.2%, y un aumento de la productividad, que es el gran tema de América Latina, de 2.6%. De tal manera que el impacto que esto tiene sobre la economía es muy potente. ¿Cuál entonces es la pregunta que nos debemos hacer en este momento? Para asegurar que los beneficios de esta tecnología lleguen más rápido y lleguen a costos más razonables, sobre todo a las grandes mayorías de latinoamericanos que hoy por hoy no tienen acceso a ellos. Y por supuesto que en nuestra región la situación no es uniforme, como sabemos, vivimos en una región extremadamente heterogénea. Pero como pueden ver en esta gráfica que está saliendo aquí, países como Chile, o como Colombia, o como Uruguay y Brasil, han podido alcanzar niveles de banda ancha bastante altos, por lo menos en sus grandes zonas urbanas. Y también, y esto creo que lo compartimos con las empresas que están aquí, han venido haciendo un desarrollo regulatorio y del mercado en una forma bastante avanzada. Sin embargo, en muchos otros países, la infraestructura troncal aún no existe y la penetración es aún muy baja. Y en toda la región son evidentes tres grandes deficiencias y quisiera terminar un poco hablando de ellas. Primero, el escaso desarrollo de infraestructura que limita la cobertura de los servicios de banda ancha. El segundo, los precios de estos servicios, que aún resultan prohibitivos para la mayoría de nuestros ciudadanos. Y por último, la banda ancha no está bien aprovechada como recurso. Esto es porque aún no tenemos los ecosistemas de programadores, de diseñadores y también de inversores que se necesitan para generar aplicaciones que sean más útiles, que sean mucho más útiles y más potentes. Y aquí, vale la pena ver el ejemplo de Corea. Si tenemos en cuenta el salario promedio de una persona que trabaja por un solo día para ganar su ingreso necesario para pagar un año entero de acceso a Internet. Es decir, una persona un día en Corea puede pagar su acceso a Internet durante todo un año. Y eso manda simplemente el salario promedio. Esa comparación en la América Latina, por contraste, significa que ese mismo trabajador tiene que trabajar 30 días más, es decir, 31 días, para poder pagar un plan similar. Entonces, el problema no es solo de precios, sino también de calidad. La velocidad promedio, por ejemplo, de la banda ancha disponible hoy en Corea, es casi 20 veces más rápida que la América Latina. Visto de otro modo, en nuestra región, cada mega de acceso cuesta en promedio unos 53 dólares, mientras que en Corea pagan tan solo 2 dólares por cada mega. Es como pagar, imaginémonos, 5.300 dólares para andar en un triciclo, mientras que en Corea, como ven ustedes, tiene una moto Ducati que les cuesta 200 dólares. Entonces, ese salto del triciclo a la moto Ducati es la que tenemos que hacer.